Cumplimos mil episodios y te invito a escucharme la travesía de ellos, así que acompáñame. Negocios en digital episodio mil. Hola, hola, qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Yo realmente estoy muy, muy contenta porque es un viernes, un viernes muy especial. Viernes 22 de julio del 2022. Vamos a hablar sobre que hoy cumplimos los mil episodios. Estamos en el episodio número mil y pues les quería compartir la travesía, un poco los inicios para todas aquellas personas que no lo habían escuchado. Sí lo había hecho durante el episodio 500, me parece. Pero bueno, hoy quiero compartirles todo el un poco la travesía, porque se originó los cambios, algunos hitos importantes que seguramente será de curiosidad y de interés para la mi querida audiencia. Así que, pues bueno, contarles que esto arrancó un lunes 25 de junio del 2018. Ahí empezó la travesía y el nombre del podcast se llamaba Madres Emprendedoras. Así que bueno, con esa ilusión yo me acuerdo que cuando empecé, pues mi familia, mis hijos me veían así medio raro. Digo, ¿de qué está hablando esta mujer? ¿Y por qué Madres Emprendedoras? Me acuerdo que mi hijo me decía, pero ¿por qué Madres Emprendedoras? ¿Por qué no algo más genérico? Bueno, en ese tiempo lo veía como específico en el sector del nicho de las Madres Emprendedoras. Y bueno, vale acotar de que si bien es cierto, arrancamos el 25 de junio del 2018, esta idea se cuajó mucho antes, ¿no? Como todo, todo proyecto tiene una visión antes, ¿no? Desde que visionas hasta que lo ejecutas son como dos realidades, ¿no? Y esta primera visión fue, pues, o empezó cuando comenzamos, cuando yo comencé a escuchar el podcast de marketing digital de Joan Boluda, digamos que es uno de mis primeros mentores, una persona que admiro muchísimo. Y que cuando la escuché en un enero, justo ese enero del 2018, fue algo increíble. Me encantó, me encantó su forma de comunicar, de toda la trayectoria y sobre todo que él, pues, en sus cursos ayudaba a montar un podcast como ese, ¿no? Entonces, vi el formato del podcast como una gran posibilidad para tantas cosas que yo quería hacer en ese momento. Bueno, primero quería comunicar mis conocimientos, mis experiencias, todo lo que yo había vivido en diferentes emprendimientos, proyectos que yo había tenido, empresas, incluso que habían fracasado. Decía, y esto yo lo quiero contar, quiero contar que la gente lo haya vivido, ¿no? Y, este, quería obviamente trabajar mi marca personal, ¿no es cierto? Quería generar contenido, esto parte de una estrategia de Inbound Marketing, quería crear audiencia, darme a conocer. Y yo era, pues, neofita, ¿no? No sabía nada. De hecho, desde enero, si bien es cierto, yo tengo una formación un poco técnica, digamos así, porque yo soy ingeniera en sistemas de profesión, lo ejercí un par de años, pero luego, ¿no? De ahí luego me enfoqué directamente al emprendimiento y, bueno, una serie de cosas que si algún momento quieren escuchar, les voy a dejar un episodio del podcast en el que les cuento un poco mi travesía, ¿no? Pero desde enero del 2018 yo comencé a, pues, a estudiar y a interesarme por el marketing digital y me encantaba, me encantaba. Entonces comencé, mientras tenía yo mi empresa con mis proyectos, pues, comencé a estudiar eso, ¿no? Eso por un lado. Entonces, pero claro, cuando uno recién empieza tiene muchísimos miedos, ¿no? Y yo me estaba acordando, digo, bueno, ¿cuáles eran los miedos, Katia, que tú tenías en ese momento? Y uno era, pues, pensar esa sobrecarga de tiempo que iba a llevar a estar elaborando el podcast. Y, pues, no es que yo siempre he estado, siempre he estado a tope con full actividad. Entonces, decía Dios, ¿cómo lo voy a poder encajar? ¿Cómo voy a poder planificar? Ese era un miedo. Otro era cómo me escucharía la gente, me va a escuchar o a decir, bueno, y esta loca, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dirían de mí? También, quiera o no, siempre pensamos, bueno, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán? También tenía el miedo a grabarme, a grabarme en la cámara. De hecho, al inicio yo grababa episodios un poco de unos 20 minutos, hasta de 30 minutos en audio. Es mucho más fácil grabarse en audio. Pero también quería sacar, sí o sí, sacar el formato en vídeo, ¿no? Entonces, yo hacía parte de otra grabación en vídeo, en el cual igual quería como que salga perfecto. Hoy siempre me jalaba, tenía un guión, escribía el guión y ahí me demoraba y trataba solo de dar como lo condensado de lo que hacía en los primeros episodios, solo de audio. En fin, fue un proceso, digamos que interesante, ¿no? Es como todo, lo que no arranca es, bueno, al inicio y cuando uno ve todo lo que se hizo antes de decir Dios, pero así hablaba, así hacía, este era el tema, este era la parte de edición, también ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, arrancó, ¿no? Y arrancó con una periodicidad de tres meses a la semana, lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Y pues bueno, se hablaba en forma general de temas de emprendimiento enfocado a las madres. Ese era el primer inicio, ¿no? Luego, pues yo mismo grababa, yo mismo editaba y lo mismo, yo mismo subía a la web. Lo que sí me gustó desde un inicio es que todo el contenido, tanto, bueno, no tanto de vídeo porque el vídeo descansa en YouTube, pero el audio, sí, y todo se origina desde mi propia web, katiaman.com slash podcast, van a encontrar todos los episodios del podcast, ¿no? Si ustedes digitan katiaman.com slash podcast, de hecho les voy a poner en las notas del programa, está ahí toda la información, ¿no? Entonces, y esto pues te ayuda muchísimo el contenido, la generación, ¿no? Y esto pues me ha abierto muchísimas puertas, ya les voy a comentar, ¿no? Bueno, fueron pasando las cosas hasta que decidí, justamente como uno de mis mentores, tenía todos los días, yo decía, guau, todos los días, quiero llegar a eso, quiero llegar a eso, quiero llegar. Porque yo considero, y esto es parte de cuando lanzamos un proyecto, identificar cuáles son tus fortalezas. Y yo decía, yo, lo mío es la constancia, la perseverancia, aunque llena, llueve, truene o relampaguee, pues estar ahí, ¿no? Y yo me visualizaba haciendo esto, o sea, yo quiero hacer esto, quiero hacer el podcast. Y dije, bueno, si él lo puede hacer, yo también. Así que pasé de las tres transmisiones a cinco a la semana, ¿sí? Esto empezó un lunes, 12 de febrero del 2019. Se arrancan los martes con entrevistas y los jueves con noticias. Y claro, al inicio también entrevistas, bueno, aquí en entrevisto. Y claro, arrancar con tu círculo cercano, ¿no? Full Friend and Family es una frase muy interesante donde, claro, arrancas con los amigos, con los conocidos. Mira a alguien que está en el tema del emprendimiento, que puede aportar tal cosa. Vente, este, te entrevisto. Y esto ha sido, digamos, uno de los, de las constantes dentro del podcast, ¿no? Y que me han abierto muchísimas puertas. Luego, tengo la posibilidad de delegar la edición y la carga del podcast que me llevaba a tiempo, un promedio de al inicio una hora. Y esto porque mi hijo, Diego Imbaquingo, desde aquí que le mando un fuerte, un fuerte abrazo, que él ahorita está en los Estados Unidos, entró a colaborar conmigo y yo, pues, le enseñé todo el proceso. Y él empezó y, pues, como todo, ¿no? Todo buen estudiante superando al maestro en el tema de ediciones y generar un plus mejor, ¿no? Claro que todo es perfectible, todo es perfectible, pero ya, el hecho de delegar esa parte de edición ya hizo que yo me enfoque directamente solo en el contenido y, pues, engravarme, ¿no? Y, pues, ir creciendo en el nuevo negocio, ¿no? O en el nuevo proyecto que tenía de darme una cabida, abrirme un espacio en el sector, un hueco en el mercado para ambientes de marketing digital porque no lo había hecho antes. Entonces, mi formación y mi experiencia de emprendimiento, de empresa, era diferente, no tenía mucho que ver con el tema de marketing digital. Bueno, en fin, total, este, por X circunstancia, estaba revisando todo el historial y es que desde diciembre del 2020 hasta febrero del 2021 no se hicieron entrevistas porque, pues, como que ratos me quemaba, ¿no?, con el tema de las entrevistas. Lo cual, este, cuando reinicié nuevamente, que fue ya justo por marzo, dije, no, esto no tiene que parar porque me encanta, es que me encanta el formato de entrevistas, aprendo mucho, yo sé que en la audiencia también conozco a gente maravillosa, también con todo el afán de compartir su conocimiento y esto, pues, es un win-win, ¿no? Gana la persona, se hace conocer dentro de mi audiencia, gano yo en el aprendizaje, en generar un contenido basado en otras personas y, pues, gana la audiencia también con el contenido y con el compartir, ¿no?, ese conocimiento, ese know-how que nos dejan nuestros invitados. Entonces, así que dije, desde ahí no paro y efectivamente no he parado. De hecho, quiero validar, me parece que, déjeme confirmar que este dato no lo apunté, pero hasta la fecha hemos entrevistado a 235 profesionales, imagínense lo que es esto, 235 profesionales, al inicio aparecía, cuando llegué a entrevistar a 100 me parecía, wow, un hito, ¿no? Y ahora hemos llegado a 235, bueno, hasta la fecha, ¿no? ¿Qué más? Hemos conseguido que nos patrocine el podcast, esto también, cuando vinieron y nos propusieron, estábamos muy, muy contentos, desde aquí un abrazo a Paul Rivera, a través de Gensipsten y junto con HP Yaruba, pues, promocionaron por tres meses, si no estoy mal, el tema del podcast, así que fue genial. De hecho, no hemos apalancado mucho el tema del patrocinio por tiempo, por tiempo, pero porque se necesita bastante, digamos, tanto tiempo y recursos y gestionar el tema de conseguir los patrocinadores. Y en realidad no nos da tiempo, pero bueno, en realidad, al final del día alguien me decía, bueno, ¿y cómo monetizas? Y ya les voy a comentar cómo monetizo, no directamente con publicidad, sino de otra forma, con el podcast, ¿no? Entonces, bueno, otra vez hay un cambio, ¿sí?, de los podcast de emprendedores en el mundo digital a negocios en digital, y esto fue por octubre del año anterior, en el 2021, un nuevo cambio, un nuevo giro en el podcast, obviamente por la evolución de lo que nosotros veníamos trabajando. Hay que entender que el podcast en sí, bueno, en mi caso y en muchas empresas, es una estrategia de Inbound Marketing, una estrategia de contenido, es una estrategia para darte a conocer, y claro, esta estrategia puede ir cambiando, al menos su enfoque, en mi caso, en base a los objetivos que va teniendo la empresa, y es que nosotros nos comenzamos a especializar y enfocar ya no en emprendimientos, sino en negocios corporativos B2B, y nos especializamos en estrategias y embudos de venta en LinkedIn. Así que, bajo ese precepto, entonces decidimos cambiar el nombre de emprendedores en el mundo digital a negocios en digital. Y bueno, ese ha sido el último cambio que hemos hecho, donde igual tenemos, y ustedes pueden ver, como les digo, les voy a dejar en las notas del programa, kateman.com slash podcast, pueden ver, digamos, la página, la portada, ¿no es cierto?, todos los capítulos, cuál es el enfoque, pues ahora es nuevamente, ¿no?, de lunes a viernes, los martes y los jueves son entrevistas de casos de éxito de profesionales que nos pueden aportar en ambientes B2B, lunes y miércoles también generamos oportunidades, o sea, contenido en base a oportunidades de negocio B2B, y los viernes hacemos el videoblog, como el día de hoy. Es el videoblog número 67, es decir, por 67 semanas, su servidor ha estado aquí compartiendo las experiencias, aprendizajes, logros, felicidades y tristezas de liderar una agencia, ¿no?, de negocios. Así que, pues, eso por un lado, y bueno, me despido compartiéndoles un poco algunos de los hitos conseguidos o estadísticas que estaba revisando, ¿no? Y es que los países en los que más nos escuchan son los Estados Unidos, Ecuador, España, México, Perú, Colombia y hay muchísimos otros más, sí, pero estos son los cinco principales países, así que desde aquí darles un fuerte y cordial abrazo a todos los aquellos profesionales que están ahí del otro lado, y es que esto es maravilloso porque a través de LinkedIn también he podido recibir mensajes de gente que esté escuchando el podcast, que le gusta el contenido, que nos felicita, que le ve valor, y eso para nosotros nos llena el alma, el espíritu, ¿no? Así que, eso por un lado. Por otro, otro episodio que me llamó muchísimo la atención, el episodio más escuchado del podcast es de una biografía que hicimos de Matilde de Proser, que es una ecuatoriana revolucionaria en su época, ¿no es cierto? Y este episodio tiene 432 escuchas. Así que esto, y lo último, que pues más nos escuchan en dispositivos de iPhone, con un 33,8%, ¿sí? Esto también nos escuchan en Google Chrome y en dispositivos tanto de smartphones o dispositivos móviles, digamos así, en forma general, y los de escritorio. Pero les he traído un par de esta data. Y sobre todo, sobre todo, creo que lo más importante es que hemos conseguido grandes amigos y clientes a través de las personas que o han participado en el podcast o nos escuchan por medio del podcast. Así que ha sido uno de los proyectos más lindos que tengo yo. Me encanta, me encanta, como les decía, el enfoque al inicio era tener la posibilidad de comunicar mis conocimientos, el trabajar mi marca personal. Así que fue muy interesante, muy bonito todo este proceso. Y nada, solo despedirme, diciéndoles que es un gran reto el que emprendimos ya desde el 2018 y que seguimos con el 100% de compromiso de continuarlo. ¿Por qué? Porque nos encanta. Porque, como yo les decía, una de las fortalezas que, de manera muy humilde lo digo, es la constancia y es que a veces, eso no quiere decir que a veces que a uno le cueste o esté cansado o esté, pues, con no muchos ánimos de grabar, pero ahí está, tratando de dar lo mejor en cada episodio. Así que, sin más, me despido. Espero que haya sido de su agrado. Si quieren dejarme sus comentarios, pues ya saben, a través de LinkedIn o a través de cualquier podcatcher, estaré encantada de saber qué les pareció este episodio, mil. Si quieren conocer algo más que de pronto no lo dije acá, pues me encantará que me comenten, que me pregunten. Y si ya saben, están en los podcatchers, el favor que les pido, dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast, porque esto hace que el podcast siga creciendo para que lleguen más profesionales. Si tienen el contenido de alguien, algún episodio en particular, o si no, todo el podcast lo quieren recomendar a ese amigo, a ese colaborador, a ese jefe, a ese profesional, en fin, que está ahí, pues háganlo. Y nada, yo les agradeceré un montón. Así que, ya saben, es viernes a disfrutar también, a desconectar. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otro episodio del podcast. Espero que me disculpen, que pues hoy sí me pasé, porque normalmente la promesa es que esté entre 5 a 10 minutos nomás y ya estamos como 16. Así que, pues bueno, nos vemos. Que descansen. Un fuerte abrazo. Chao, chao.